La pregunta es la pregunta número 15. Esta pregunta, o sea, la pregunta, como usted bien lo ha establecido, la puede adecuar a su propuesta. O sea, no necesariamente, o sea, ¿estaría usted de acuerdo con la reformulación o eliminación del concordato? Si estuviera de acuerdo. Sí. Pues mira, nosotros como católicos que somos realmente, pues nos debemos a la iglesia. Y la iglesia tiene sus propias leyes y tienen una forma de ver la vida y hay que respetar eso. Eso no lo decidimos nosotros, sino que lo decide la iglesia por sí. Bien. Vamos a proceder a lo que es la...